Cuando todavía no nos hemos recuperado de la visita de Crimeshead World a nuestro país para presentar su última película, toca dar la bienvenida a otra superestrella de Hollywood, Jennifer Lawrence. La actriz ha aterrizado este miércoles en Madrid para promocionar su nueva comedia, Sin malos rollos, y en su primera aparición ante las cámaras españolas nos ha conquistado con un look veraniego tan sencillo como ideal. Acompañada por el actor Andrew Fieldman, la actriz de Los Juegos del Hambre ha elegido para la presentación de su último proyecto un mini vestido camisero con falda de vuelo en color blanco con manga larga ligeramente remangada como complementos, unas gafas de sol que se ha quitado para posar ante los numerosos medios de comunicación presentes en el fotocall, cinturón ancho de piel negro con doble hebilla y tacones bajos en el mismo tono, derrochándose en cillez a la par que elegancia.